hola amigos qué tal saludos a todos espero que estén muy bien después de un tiempo de no subir vídeos aquí andamos de nuevo en el aviario amigos yo termine ya la temporada de cría por fin a descansar un poquito entre comillas porque está la temporada de muda y entonces también requiere de atención y cuidados vale porque en esta temporada es cuando más enfermedades se presentan en el aviario por ejemplo amigos por ahí yo tengo un problemita de picaje ya que como pueden ver tengo demasiados en jaulas entonces por ahí andan 6 me parece por acá unos 4 o 5 también por acá 6 o 7 por acá 5 o 6 y así me llevo las jaulas amigos pero esto es por falta de espacio entonces ahí van a surgir algunos problemitas de picaje entre ellos que se van desplumando hoy les toca su segunda dosis de desparasitación entonces vamos a desparasitar pero antes que nada amigos si me dejaron alguna pregunta voy a aprovechar para responderlas por aquí me voy a ayudar de otro celular para ir leyendo los nombres y poder responder sus preguntas ahora sí que me han dejado vale una disculpa a todos los que me han dejado preguntas y no he contestado pero es que la verdad no tenían ahora sí que el celular muy bien que digamos y ya ahorita ya está de lujo vale o eso creo amigos así como tengo las parejas no crean que ya están formadas no esta hembra es del año pasado este ahora sí que es de esta temporada aún no formó parejas pero los tengo así para poder ir sacando los que yo considero que son mejores vale bueno sin más amigos vamos con el vídeo para no hacerlo tan largo el amigo miguel ángel dávila me pregunta puedo sacarle el macho cuando está empollando claro amigo tú puedes retirar el macho y la hembra los va a criar de hecho esta hembra creó sola al pollito y no hay ningún problema el macho lo puedes utilizar para ponérselo a otra hembra y no debes de tener ningún problema vale eso sí te recomiendo si la hembra tiene 4 o 5 huevos fértiles no lo saques porque el macho le ayuda a la hembra a criar a los pollitos y de esta manera pues le va a ser más fácil no se va a desgastar tanto vale esa es una dice israel valdez mi canarias echó tres veces y los huevos no salen porque bien cuando pasa esto lo más probable es que sea el macho que no está en celo no pisa la hembra o está enfermo por eso es que no te saca la hembra vale dice israel valdeza como das la parejita de canarios rojos amigo yo no crie esta temporada con canarios rojos por ahí anda uno mudando y por acá tengo esta también pero va a ser hasta la siguiente temporada que a lo mejor meto canarios rojos dice jose luis ribera jiménez el punto negro se quita dándole en la papilla con antibiótico amigo que más es que aquí no hay de otra amigos en esto del punto negro muchos te van a decir no es que si se cura otros te van a decir no no se cura entonces cuando es así es más se dice que el punto negro es un virus que ataca a determinadas parejas cuando están debilitadas vale no siempre lo presentan una temporada lo puede presentar y la siguiente te va a criar normal vale tú dices que si se cura amigo yo no digo que no hay pollos que se salvan pero como tal en la siguiente temporada te va a volver a brotar el punto negro con esa pareja o puede que no pero a la siguiente sí entonces ahí es de cada quien yo te puedo decir no se cura porque realmente no se cura de que vas a tener pollos que se logren si algunos se salvan pero como tal no es algo que puedas curar con medicamento vale si a ti te funciona el antibiótico si yo también lo doy el antibiótico y algunos se me salva pero como tal no se cura entonces quién más sigue dice Juan José Mijangos Mijangos perdón dice buenas tardes un veterinario me dijo que también se puede poner una gota en la cola por donde hacen el excremento qué opinas es respecto a la ivermectina amigo el tratamiento con ivermectina es un tratamiento tópico entonces tú lo puedes aplicar en cualquier parte del cuerpo del canario siempre y cuando el medicamento tenga contacto en la piel porque si lo aplicas en la pluma de nada te va a servir vale se absorbe por la piel así que no deberías de tener ningún problema yo recomiendo que sea en la yugular en la vena que pasa en el cuello porque así se absorbe y como está la vena pues por ahí pasa la sangre amigo y es más fácil que ese ahora sí que se disipe en todo el cuerpo vale dice usuario no trae nombre disculpe los clarines llevan copete no amigo los clarines no llevan copete si el tuyo tiene copete ya te vieron la cara porque es un floricano vale es el ave que se parece más al clarín y los pajareros lo usan para engañar a la gente y venderlo como si fuera clarín como tal si tiene copete no es clarín dice juan lee juan luis sandoval qué tal amigos saludos desde michoacán yo utilizo todo el año y les encanta lo consumen muy bien además es muy barato aquí donde vivo me lo dan en 80 pesos el kilo y es una bolsa que rinde mucho lo recomiendo él habla sobre la semilla de amaranto amigos la semilla de amaranto deben de usarla sí o sí ahorita en temporadas así de muda porque les aparte de que les va ahora sí que a gustar es una semilla que contiene muchos aminoácidos que si bien ahorita en temporada de muda es lo que necesitan de proteína y aminoácidos vitaminas les va a venir muy bien vale y si es muy barato de hecho por aquí los 100 gramos me parece que valen sobre de los 15 pesos 12 pesos vale jesús de 4 dice una pregunta ya vi los vídeos de cómo preparas las mixturas y sólo tres pero cada qué o en qué tiempo se les da o cuando cambian de una a otra aunque él me pregunta el tiempo que se debe de usar cada mixtura amigo para saber en qué tiempo debes de conocer muy bien a tus aves la temporada de cría como el nombre lo dice es cuando tienen pollos la temporada de muda es cuando tú en el piso vas a encontrar mucha plumita miras ahí es cuando debes de cambiar la mixtura una temporada y la temporada de reposo es cuando tus canarios ya terminaron de mudar cuando ya no encuentras nada de plumas en el suelo en las jaulas y tú los ves completitos así como este mira que no tiene ninguna canita blanca ningún defecto de pluma que tenga como por ejemplo este mira puedes ver que le falta la cola y la pluma se le ve algo mal entonces este es un opal que tiene algo de daño en las plumas la cola no le está saliendo y ahí solamente se trata de dar vitaminas y si no se componen esa muda será para la siguiente hay aves que cuando se arrancan las plumas le salen quistes por ahí tengo un canario miren este también es opal por lo general los opales tienen un problema miren pueden ver la bola que trae ahí en la cola es un quiste amigos esto pasa cuando hay picaje cuando el pajarito viene con un defecto en la pluma y no hay más ese lo tengo que quitar el quiste vale pero eso se los voy a enseñar más adelante a ver si hago el vídeo para que ustedes puedan ver cómo es que se extrae un quiste se puede poner pomadas y todo pero es muy tardado amigos se secan pero tarda demasiado y básicamente vas a terminar abriéndole al canario para poder extraer el quiste si no tienes conocimiento sobre eso te recomiendo que vayas con un veterinario porque no es nada sencillo el ave como tal puede morir si no lo cuidas y pues mejor un especialista en aves vale dice usuario no trae nombre buenas buenas tardes me podrías decir cuál es la vena para aves gracias contéstame por favor la avena para aves es una semilla muy similar al trigo puedes lograr ahora sí que usar el google ahí amigo no se complica en la existencia a veces uno se complica tanto tú puedes agarrar y escribir en internet semilla avena para aves y te va a salir no hay necesidad de preguntar a veces me preguntan cuál es el amaranto cuando puedes ponerle en google semilla de amaranto inflada y listo ya te evitas estar esperando a que yo te conteste porque a veces no puedo contestar vale dice andrés cerdana andrés cerdán perdón perdón si le vaya así amigos pero el internet no me llega hasta acá arriba entonces es más difícil no me abre todos los mensajes y dice buen vídeo pero tengo una duda no me quedó muy claro cuando un rojo mosaico nace se les da pigmento a partir de los 40 días aproximadamente Y hasta cuándo se le tiene que echar el pigmento Amigo, todos los mosaicos, rojo mosaico Se pigmentan a los 45, de 40 a 45 días